Desde la inexplicable interrupción de las ejecuciones, no se sabe nada de los soldados americanos capturados. Ha llevado a cabo un completo bloqueo mediático con relación a las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China. Las autoridades advierten de las posibilidades reales de que mercenarios georgianos den a conocer informaciones falsas. La posibilidad de que China esté de alguna forma implicada en las, todavía sin confirmar, ejecuciones de soldados americanos. Con la esperanza de que la crisis pueda solucionarse antes de provocar una guerra mundial. Lo haremos rápido, Fischer. Necesitamos pruebas de que Feirón representa una facción disidente contraria al gobierno chino. ¿Sigo bajo control dentro de la embajada? Para nada. Estás autorizado para utilizar fuerza letal. Quinta libertad para todos excepto para Feirón. No podemos arriesgarnos a matarles hasta que tengamos pruebas. Se acabó la política. ¡Esto es la guerra! No nos podemos acercar más. Lambert teme asustar a Feirón. Haremos que funcione. Hazlo bien, agente. No quiero ir a la guerra. ¿Y qué pasa si se detona por el camino? El coronel me ha dicho que eso es imposible. Fischer, vas a tener un montón de puertas cerradas y no podemos contar con los datos obtenidos para los códigos. Tendrás que improvisar. Tendrás que después de terminar un botón. Vamos a tomar la guerra. Te vas a usar. enson ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ven a intentarlo! Estas puertas son nuestra única oportunidad! ¡Ven a intentarlo! 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 ¿Qué pasa? ¡Ven a intentarlo! 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 ¡Suscríbete! 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 Entiendo, pero solo por esta vez. Gracias, de nada. Gracias, de nada. Gracias, de nada. ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Es una furia! ¡Ah! ¡Está inconsciente! Sienten las sombras. ¡Las luces! Sienten las sombras. 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 ¡Suscríbete! Buen trabajo, Fischer. Esas armas nucleares no van a ninguna parte. Ahora el general. Exacto. Creemos que él y su ordenador se encuentran en el despacho del embajador. Necesitarás a Feiron con vida para acceder a su información. Chris Dottir cree que está protegida con escáner de retina. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Me voy a pegar a Luntilo! En la cara no. ¡Tú eres americano! ¡Tú eres la causa de todos mis sufrimientos! ¿Sí? Tal vez me hagas un favor si me matas. Voy a acceder a los datos de tu ordenador y tú me vas a ayudar. ¡Vete al infierno! No puedes obligar a un hombre muerto a hacer nada. Aún no estás muerto. El resto de tu vida es todo lo que tienes y el que sea o no dolorosa depende de ti. Mi vida, él, a un sufrimiento, mucho antes de que llegaras tú. ¡Haz lo que quieras! Así lo haré. Un trabajo fabuloso, Fisher. Veo más suicidios en este trabajo. Grim, ¿qué pasa con esos datos? Son sólidos. Esto separa completamente a los medios del gobierno chino. ¡Fantástico! Haz que llegue lo más importante a la junta de jefes. Enviaremos a su mismo a China a través de la vía. Fisher, hemos terminado en mi arma. Reúnete con Coen y salite allí. ¡Hemos perdido el control del fuego! ¡Ya ha pasado el...! ¡Hemos perdido el control del fuego! 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 Gracias por ver el video.